El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, invita a disfrutar de las 14 exposiciones temporales para visitar en estas vacaciones y que se presentan en los centros culturales y museos de la entidad. Entre las exposiciones se encuentra la del Museo de Arte de Tlaxcala con el título Es Nuestra, Es de Tlaxcala, donde se muestra una colección de importantes artistas que proyectan las tradiciones y costumbres de la entidad. El Museo de la Plástica de Siderio Hernández Ochitiotzin expone la trayectoria internacional de los artistas tlaxcaltecas Hermenegildo Sosa, Armando Aguazzi, de Siderio Hernández y Teodoluo Rómulo. Asimismo, en su sala temporal se encuentra la exposición titulada Pasiones del Alma, de Carlos Quiebras. En el Museo Miguel Enelira se expone la vida y trayectoria de este escritor y dramaturgo tlaxcalteca. También en el Museo de Historia, Arte y Tradiciones de Tlaxcala se exhiben las costumbres, personajes y artesanías de la región. En el Museo de Sitio del Centro de las Artes está la exposición permanente sobre la industria textil de Tlaxcala. El Centro Cultural de Contla presenta el Acervo del Tebac, una exposición colectiva de creadores de gráfica originarios de Tlaxcala, mientras que el Centro Cultural de Papalotla expone Máscaras de Carnaval. Para mayor información puede visitar la página de internet culturatlaxcala.com.mx.